Quiero hacer un panorama sobre dónde estamos en materia de pensiones, de dónde venimos y qué es, dónde creemos en realidad en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que hay que ir. La propuesta que voy a presentar es una propuesta que han trabajado los especialistas de la CIS, no es una propuesta del gobierno mexicano que ha caminado en otro sentido. Son básicamente las tres cosas que les adelantaba. Primero, ¿de dónde venimos? Quizá la principal característica, el principal obstáculo institucional para resolver los problemas de pensiones en México es que no tenemos un sistema de pensiones, sino que tenemos la fragmentación entre distintos esquemas que funcionan de manera desarticulada. Esta fragmentación viene desde luego del modelo de desarrollo de la posguerra, que tenía dos pilares en México. Uno, la industrialización, con su esquema de seguridad social, que fue el primero, el del Instituto Mexicano del Seguro Social, nacido en 1943, y otro, el Estado. Y bueno, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Social para los Trabajadores del Estado en 1959. Entonces, primero, se crearon esos dos grandes esquemas que siguen conjuntando la mayor parte de la población, pero hay muchos otros sistemas, cien esquemas públicos, por lo menos más, y mil esquemas, según nos han compartido algunas fuentes, que se han dedicado a contar estos esquemas en municipios, en universidades, en estados. Entonces, tenemos una tremenda, tremenda fragmentación. Mucho se ha dicho, o el discurso con el que se generó la privatización de los sistemas de pensiones, es que el Estado administraba mal, y los esquemas no daban más de sí. Lo que no se verifica, tuvimos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, repito que el esquema más grande, el más significativo, un esquema de financiamiento, de capitalización colectiva, y que funcionó primero por prima general, y que se quiso transformar en 1973 a prima media escalonada, que implicaba el incremento gradual y progresivo de las aportaciones. Pero esto no se realizó, y además hubo inversiones que no vieron retornos en infraestructura hospitalaria, y en tercer lugar, se utilizó el dinero de esos fondos para fondear otros seguros, y no hubo reglas para restituir los recursos. Es decir, el problema de los fondos, el tránsito, se dio con base en un diagnóstico que no era propiamente de mala estructura del sistema. No era un problema estructural, sino que hubo un problema de gestión, de administración pública, pero se utilizó para hacer ver que el sistema no funcionaba estructuralmente, cuando lo que había era un problema de gestión. Entonces, a partir de ese diagnóstico errado, se cambia la estructura del sistema, y a partir de 1992 se introduce el sistema de ahorro para el retiro, primero de manera complementaria, y después ya empieza un proceso legislativo en el 95, para transitar hacia un esquema totalmente privado. Este esquema de cuentas individuales, totalmente manejadas por el sector privado, por las AFORES, lo que en otros sitios conocen como AFP o AFJP, se concluyó entonces en el año 97, con expectativas por parte de quienes realizaban la reforma, bastante irreales, y con críticas que ustedes conocen que algunas personas hicieron desde entonces, que anunciaban el fracaso del modelo. Una de las críticas más persistentes, deben de saberlo ustedes, fue la doctora Berenice Ramírez. Este trayecto es el que nos trajo ahora a donde estamos. El sistema ha fracasado, y hay que decirlo con todas sus letras, ha fracasado en todos los aspectos. Primero, no tenemos en realidad un sistema de pensiones, lo que tenemos es un sistema de ahorro forzoso que no va a alcanzar para que la gente tenga pensiones. Y entonces, quiero compartir con ustedes algunos datos de los resultados que nos ha traído este cambio. El próximo año, se jubilará la primera generación AFORE, es decir, la gente que tenga 65 años y que cotizaba bajo la ley del 97, habrá cerca de 75 mil personas en esta situación, y de esas solo un 1% podrá pensionarse con un salario mínimo, que son 4 mil 500 pesos, que son unos 200 dólares. Las primeras 5 generaciones de personas que cotizan a las AFORES, no van a tener pensiones prácticamente. Solo el 15% de las mujeres recibirá una pensión, y de los trabajadores que ganan menos o hasta un salario mínimo, solo 1 de cada 50 trabajadores va a tener una pensión. Otro dato es que solo el 26% en general, de todos los que estén en edad de jubilarse, solo 26% podrá tener la expectativa de acceder a una pensión. Pero de todos, solamente el 10% tendrá una pensión superior a un salario mínimo. La causa principal de este desastre en la cobertura es que en la ley del 97 se piden 1.250 semanas de cotización, y por la estructura de nuestro mercado, por la alta informalidad que hay, cercana al 60%, es improbable que cualquier trabajador que tiene una densidad de cotización del 50% alcance esas semanas. O sea, es una ley que no tiene sentido para nuestro mercado laboral. Además de eso, de que no tenemos un sistema de pensiones, sino un sistema de ahorro forzoso, que no alcanzará a dar pensiones a la mayoría de los que cotizan, tenemos por otro lado, en el sistema previo, un panorama de desigualdad y precarización. Igualmente les voy a compartir algunos datos. Tenemos alrededor de 5.2 millones de pensionados y 2.2 millones de ellos no tienen una pensión suficiente para una canasta básica de alimentos, bienes y servicios. 300 mil ni siquiera alcanzan una canasta básica alimentaria. El 83% de todos estos pensionados recibe menos de 10 mil pesos al mes, es decir, menos de 450 dólares. Y el 70% recibe menos de 225 dólares. El 50% de los pensionados, en cambio, de los que son de mayores ingresos, concentran el 90% del gasto en pensiones. Y si nos fijamos nada más en los deciles de mayor ingreso, tenemos que concentran el 65%. O sea, que no tenemos un sistema redistributivo, sino lo contrario. Bueno, diríamos, por lo menos este sistema, después de la privatización, dejó de costarle al Estado, que fue uno de los argumentos que avanzaron también, el de la responsabilidad individual. Y el de dejar de asfixiar las finanzas públicas. Y resulta que tampoco, que también tenemos un sistema oneroso. Los últimos cinco años, el costo ha incrementado en pensiones a una tasa promedio del 12%. Este año representará el 5% del Producto Interno Bruto y el 15% alrededor de eso, del presupuesto de ingresos de la Federación. Es decir, sigue siendo costoso y además no para de crecer. En alguna medida también, porque como no se alcanzan muchas veces a comprar una renta vitalicia, con lo que los trabajadores ahorran, el Estado tiene que entrar a garantizar una pensión mínima. Entonces, además de que las Afores lucran con y especulan con el dinero de los trabajadores, el gobierno tiene que rescatar la incapacidad de esas mismas empresas, por su falta de voluntad, de otorgar protección social. Es decir, ni siquiera esa ventaja, ni siquiera esa ventaja se verificó. Ante este panorama tenemos una propuesta de reforma del sistema que consta, diría yo, de tres partes. Primero se tiene que hacer una reingeniería normativa. No puede ser que tengamos mil esquemas de pensiones sin que tengan reglas compartidas ni una autoridad que los supervise y los sancione. Entonces, proponemos primero hacer una ley general de pensiones y una nueva ley del Seguro Social y del Issste, que son los dos sistemas más grandes, como adelantaba desde el principio. Y tenemos, en segundo lugar, que transitar, una vez que tengamos, o digamos, mediante esa reingeniería normativa, a un modelo mixto. Un modelo mixto que incluya una administradora nacional de pensiones que maneje los fondos de todas las personas que ganen menos de tres salarios mínimos, que sería un órgano desconcentrado que administrará y gestionará las aportaciones y que tiene básicamente, en nuestro planteamiento, dos características. Tiene que tener un comité técnico de inversiones con estrictos requisitos y una junta de gobierno, no solamente tripartita, como es la usanza tradicional, sino que tendrá que estar encabezada por la Secretaría de Hacienda, por la Secretaría de Bienestar, y además de incluir representantes de trabajadores, de gobierno y de empleadores, tendría que integrar como consejeros independientes a académicos universitarios y miembros de organismos internacionales decididos por el Estado. Nuestra propuesta incluiría también en esa reingeniería normativa una Comisión Nacional de Pensiones, que será la facultad para aplicar la Ley General de Pensiones y normar todos los esquemas. Sin esto, no hay posibilidad de reducir la presión sobre las finanzas públicas. Ahora, vamos al corazón del modelo para terminar ya pronto. Planteamos un modelo multipilar, no estamos inventando nada, que parta de una pensión universal. Ya existe la pensión universal para adultos mayores que el gobierno actual del presidente López Obrador duplicó en su monto. Esa sería la base. El segundo pilar sería una pensión, digamos, de beneficio definido, que mantendría la misma edad de retiro que tenemos ahora, que son 60 y 65 años, que cambiaría el requisito de las 1.250 semanas de cotización a un rango que va entre los 15 y los 20 años y según el cual se establecerá el monto de pensión que se recibirá. Creemos que es muy importante que el factor definitorio para recibir una pensión sea primordialmente la edad. Pedir en un mercado como el mexicano 1.250 semanas de cotización es cambiar el espíritu del derecho humano a la seguridad social. Se vuelve una especie de pensión por antigüedad laboral en el sector formal y deja de ser una pensión por vejez que tienda a protegernos de los riesgos sociales. En realidad eso carece de sentido en una lógica de derechos. Las aportaciones de este pilar estarían segmentadas. Como dije, para los trabajadores que ganen menos de tres salarios mínimos, que son la mayoría, todas esas aportaciones irían a un fondo. Para los que ganen más de tres salarios mínimos, una parte equivalente iría al mismo fondo y otra parte iría a cuentas individuales. La prima que nos ha salido en nuestro cálculo actuarial a la que tendríamos que llegar de manera paulatina y nos planteamos llegar a esa prima general a partir de 2030 es del 15.1%. Y con todos los límites que presenta el mercado laboral mexicano creemos que es posible. La tasa de reemplazo que nos planteamos en este modelo sería del mínimo recomendado por la OIT, del 40% y un máximo de 80% de un salario regulador. Tendríamos también, dada la situación de desigualdad de la que hemos hablado ya, que poner un tope en un máximo de 15 salarios mínimos. Un pilar adicional sería el de ahorro individual, ya he dicho, sobre todo para los trabajadores que ganen más de tres salarios mínimos. Sería un ahorro obligatorio. Nos hacemos cargo de que las administradoras de fondos son un actor ya ineludible de la economía política mexicana. Entonces, aunque quisiéramos diseñar un modelo ideal, no podríamos ignorar el calado. Y nos parece eso, en términos de política real, un acuerdo viable, aunque de todas maneras no podría, bueno, no les va a gustar ninguna reforma que les quite influencia y volumen de recursos. además se incluiría un cuarto pilar que son los planes previsionales adicionales que ya dependen de los acuerdos de los trabajadores con los empleadores. Eso es lo fundamental de la propuesta que tenemos. Creemos que en este escenario en el que nos encontramos de crecimiento ineludible, de crisis económica, de crisis social, se tiene que hacer algo para asegurar a todos los que tenían la expectativa de ser protegidos de riesgos sociales durante la vejez. Y creemos que si no se hace ahora como respuesta a la crisis, probablemente lo que vamos a hacer va a ser congelar primero el poder de esos actores que se han beneficiado del dinero de los trabajadores y después la situación precaria y sería renunciar a tener un verdadero sistema de pensiones en México. Eso sería todo por mi parte. Yo les agradezco mucho la atención y la escuchada. Muchas gracias, Gibran, por tu presentación. Hemos ido avanzando en temas interesantes, una revisión de lo sucedido en Argentina, una propuesta para el caso mexicano y nos están llegando varias preguntas. Aprovecho para decirles a los participantes que pueden hacerlo en la parte donde dice preguntas y no en el chat, sino en las preguntas.